We want to inspire, inspirar a los jóvenes de nuestra comunidad a alcanzar nuevas alturas y que maximicen su potencial en todos los aspectos de la vida, porque sus necesidades son nuestra prioridad. Queremos acompañarlos por el sendero que los llevará a alcanzar sus sueños en el camino de la Torah. Creando oportunidades atractivas que desafíen sus límites y los prepare para un mejor futuro. No se trata solamente de aventuras emocionantes, sino de trabajar por el crecimiento personal y espiritual de ellos. Let's inspire, empower and make a difference. Just say it.